Radio Chilango Bueno, el cempasúchil de los mercados, San Andrés Miski, querido Edgar Segura, editor en Chilango.com, colaborador de este espacio, ¿cómo estás? Hola, Luciana, muy bonito día, pues acá andamos esperando ya nuestros difuntos Exactamente, ya estamos listas y listos, querido Edgar Cuéntame a dónde te fuiste, dónde estuviste ahí reporteando en un lugar, la verdad, muy pero muy especial de nuestra capital En San Andrés Miski, querida Luisa, Luciana, perdón, pues como ya sabes, este es uno de los lugares más visitados en Día de Muertos cada año dentro de la Ciudad de México Recibe anualmente aproximadamente a cuatro millones de turistas Y pues nos dimos a la tarea de tratar no solo de explicar lo que veremos este año o lo que verá la gente que lo visite Sino también el significado detrás de cada una de estas tradiciones, como lo son sus estrellas y su alumbrada Entonces para ello hablamos con Baru Martínez Díaz, él es un historiador experto en la región de Tlahuac Que es precisamente donde se encuentra el pueblo de Miski Y para empezar nos habló sobre la forma que tienen las ofrendas que se colocan en Miski Dentro de las clasas y a las que pues la gente que visite el pueblo va a estar invitada a pasar para verlas Vamos a escuchar esta explicación del doctor En la región es como común que la ofrenda sea de tres pisos Tres pisos que representan los diferentes lugares por los que pasa todo el hombre Si sigues la tradición mesoamericana, digamoslo, hay un piso superior que es el Omeyozcan Donde el ser humano es creado Hay un piso intermedio que es el Tlacicpa, que es la tierra donde viven los seres humanos Y hay un piso inferior que sería el Mixtlan, que es el lugar a donde todos vamos Y por eso aquí en Tlahuac en el último piso siempre ponen un petate Porque el petate es símbolo de descanso Y bueno, por supuesto en cada uno de los pisos de estas ofrendas Se colocan los alimentos y las bebidas que le gustan a nuestros difuntos Incluso un morral para que ellos se puedan llevar su itacate de regreso al Mixtlan Y por otro lado también hablamos con el doctor Martínez sobre otra tradición que va a ver la gente que visite Mixtlan Que son las estrellas luminosas que se colocan en las fachadas Estas son una forma que se tiene en la tradición mesoamericana de representar al dios Xolotl Dios Xolotl es el perro con forma de Xolo escuintle Que ayuda a los difuntos a cruzar desde el Mixtlan Y estas estrellas que los representan se colocan en las fachadas de los hogares Porque se cree que los difuntos necesitan esta guía para llegar hasta sus ofrendas Y por otro lado platicamos también sobre el momento más espectacular que se va a ver en Mixtlan Que se ve todos los años Que es la alumbrada Se trata de ese momento en que el panteón se ilumina con luces de velas Y se llena de fiesta y de música Vamos a escuchar el significado que tiene este momento de acuerdo con el experto Ahí es cuando prácticamente todo el pueblo se vuelca a sus panteones Días antes desde luego han ido a las tumbas, las lavas, las adornan Y se convive pues eso entre los vivos y los muertos Decimos porque la creencia que tenemos aquí en la región Es precisamente que las familias se componen por gente vida y gente muerta Y que la gente muerta pues una vez al año nos visita Por eso la tenemos que recibir con lo que a ellos les gustaba Bueno, ahí en el panteón pues ya estamos conviviendo Y es frecuente también la presencia de toda clase de música Desde gente que ahora ya lleva pues con la tecnología Lleva sus bucinas y todo La música que le agrade a los difuntos que están ahí alumbrando O hay diferentes grupos de música en vivo Y bueno Luisa, pues Lucena, como podemos darnos cuenta Día de Muertos, nos dice el historiador No es una tradición propiamente prehispánica Pero sí recoge muchos simbolismos de nuestros pueblos originarios Y esto pues es producto de una resistencia Que estos pueblos tuvieron a abandonar sus tradiciones Incluso después de la conquista Estos son los elementos más tradicionales Mystic también va a tener una mega ofrenda Que va a tratar de romper el récord Guinness De la ofrenda más grande del mundo Va a tener también un festival con presentaciones musicales Y pues comentarte que ya empezaron a llegar los difuntos De acuerdo con la tradición local Los difuntos que fallecieron en accidentes Ya desde el 28 de octubre Las infancias llegaron ya en la madrugada Este primero de noviembre Y al ratito en la madrugada del 2 de noviembre Van a llegar los adultos Entonces pues ya están por allá los espejos Para quien se guste dar una vuelta por allá Estamos listos y listos querido Edgar Y nos vemos por allá La verdad que es una maravilla Es un deleite Miski Clahuac en general La verdad en estas fechas Te agradezco un montón Edgar Te mando un abrazo Recuérdanos dónde te seguimos En Twitter En todas las redes de Chilango En chilango.com Ahí andamos para lo que se los ofrezca Ahí andaremos Entonces abrazo Edgar Bonito fin de semana Igual para ti